Listo, empezamos. Bien, buenas tardes a todos los que nos siguen por el canal de la Ramona Cultural, un saludo a todos, pues estamos como todos los viernes a las seis y media con los 400 segundos, ahora con el tema de comida boliviana y cine, esto a propósito del estreno de la serie documental Street Food en Netflix, pues con nosotros están como siempre Andrés Laguna y Santiago Espinosa, para que pues podamos hacer estos comentarios en 400 segundos de una serie de películas que hemos preparado para pues recordar un poquito algunas escenas, comentar un poco cómo es que se ha ido tratando la comida aquí. Antes quería nuevamente comentarles sobre la página del canal de YouTube que tiene los 400 segundos, bueno, que son la página de los 400 golpes, el proyecto que teníamos hace años. Estamos subiendo los programas al canal y también obviamente pueden revisar los que no vieron los programas anteriores que tuvimos, ¿no? Entonces, pásense por, pueden buscar en YouTube como los 400 golpes Bolivia, ¿no? O los 400 golpes nada más, o por ejemplo la isla 400 golpes que es la productora que también nos apoya y nos colabora con la difusión del programa, ¿no? Entonces, bueno, eso y ahora comenzamos. Bienvenidos Andrés, Santiago. Vamos a empezar hablando un poquito de lo que es esta serie documental de Netflix y luego ya, bueno, vamos a pasar a hablar del tema central, ¿no? Esta suerte de relación entre la comida y nuestro cine boliviano. Comenzamos entonces. Hola, bueno. Hola Andrés, hola, hola Lucho, sí. Bien, esto del canal de YouTube está diciendo que para que entren, no se confundan con la película Los 400 golpes, que no nos molestaría que la vean, pero que en todo caso queremos desbancar o aprovecharnos de sus usuarios de la película del tipo. Ahora sí, esta serie documental que está en Netflix, probablemente es uno de los grandes temas de los que se ha hablado esta semana en Bolivia, ¿no? En Bolivia, en América, no sé, en otros países, pero en Bolivia un montón, en las redes. El hecho de que Bolivia aparezca, en una cadena internacional exponiendo una de las cosas que más suele llenarnos de orgullo, digamos, como seguramente la comida ha generado harto ruido en las redes. Hay hasta concursos, está bien que hay un concurso en que el relleno de papa está compitiendo con el asado, con el ceviche y con otros platos más que aparece en esta miniserie documental que está en Netflix, que tiene seis episodios, si no me equivoco, y que justo en el sexto dedica su episodio a Cochabamba, perdón, es mi subconsciente Cochabamba, a La Paz. A La Paz ya ha empezado mi reclamo a la miniserie de Netflix. A La Paz y a la Comida Calejera de La Paz, en particular a partir de algunos platos que se quiere propios de allá. Eso será muy discutible, seguramente, por cibaritas y otros expertos, pero sobre todo atendiendo a una cuestión que son los personajes o los que focalizan más su mirada en este episodio, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esta serie de Netflix reproduce un poco, digamos, ya un montón de, el formato de un montón de otras series y de programas sobre gastronomía que hay en otro tipo de cadenas, ¿no? Como el Gourmet o Food Network o qué sé yo, todas estas, o las, o las, o las cadenas sobre, sobre entretenimiento de viajes, digamos, ¿no? Y lo que tiene de particular quizás es esta cuestión de, digamos, parte de una idea que yo siempre repito mucho de, de uno de los grandes chefs españoles que, que es Andoni Luisa Duris, que dice lo mejor de la comida de la abuela era la abuela. Eh, y evidentemente porque en esta, en esta, en esta serie más que concentrarse en la comida se concentra en las historias personales, ¿no? O sea, es, y nos habla en el caso boliviano de la señora Emilia Condori que hace rellenos de papas y, y nos concentramos más en, en ella que en las técnicas que usan los productos que utiliza o qué sé yo, ¿no? Eh, por tanto es una, yo creo que es una, una serie para foodies que no son tan foodies, digamos, ¿no? Que no, 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 no saben mucho de, de cocina en sí mismo o no les interesa tanto la cocina sino la experiencia de la cocina, lo que está bien también supongo, digamos, ¿no? Eh, y obviamente a nosotros como cochabambinos y como, como, como miembros de la región que se reclama como la capital gastronómica del país, nos hemos sentido un poco dolidos, que la paz nuevamente nos haya desbancado, como escenario de la gastronomía eh, nacional, ¿no? Bueno, eh, yo, como dices, o sea, es una, es una serie, bueno, el episodio de su otro boliviano, y vosotros igual, por lo que me han contado, por lo que he estado viendo, es una serie, nada más de personajes que de, que de comida, o sea, los, probablemente la comida acaba siendo en muchos casos un personaje secundario, digamos, ¿no? Por llamarlo de una manera, de la paz, obviamente, es más atractiva a la misma ciudad, que se llama hoyada, ¿no? Parece una olla, y ahí se están, y ahí hay alguien, una, una experta que dice que parece que el cielo está volcado y las estrellas están en el suelo, o sea, sí, probablemente eso uno podría hacer con cochabamba, ¿no? No tendría mucho que ofrecer en términos geográficos o así, maravillosos, digamos, o sea, el paisaje no es tan, tan, tan de ensueño, tan celestial, o tan maravilloso, qué sé yo, tampoco nos interesa hacer una reivindicación regional, ni mucho menos, sino ve algunas cosas que han, por lo menos, parece mínimamente debatibles en buen sentido, ¿no? La serie se está viendo, hay una cosa que creo que es más grande que decías vos, que el interés por la comida, por las tradiciones culinarias, en tanto, expresiones culturales, que es una agenda mayor que tiene que ver con ciertas reivindicaciones, yo en el capítulo mismo veo una cierta reivindicación marcada de género, ¿no? Hay una idea de reivindicar a la mujer, a la mujer chola, además, a la chola paseña como una mujer empoderada, que utiliza, en este caso, el camino de la elaboración y venta de comidas, como un personaje de doña Emiliana, para, como, generar, como cierta autonomía, cierta soberanía, ¿no? Hay una agenda mayor, ¿no? El tema de género, hay una reivindicación de la mujer de pollera, de la mujer popular, de descendencia india, digamos, es algo que me parece es más importante en la serie, y por eso la comida pasa a un segundo lugar, ¿no? Pasa a un segundo lugar. El personaje de doña Emiliana es muy bueno, o sea, parece hasta ensayado, pero, digamos, no me convence el todo como un producto, como, digamos, una especie de producto sobre tradición culinaria, sobre la comida, no se llega a conocer o a saborear, digamos, probablemente La Paz o Bolivia, a partir de eso, pero tal vez sí se llega a admirar más a las mujeres bolivianas, o a las mujeres cholas bolivianas, que quizás sí era el objetivo más que dar ganas de comer, o sea, siguiendo a lo más básico, a mí no me da muchas ganas de comer, probablemente su serienos, como probablemente me genera cierta admiración, su valentía, su coraje, su perseverancia para sacar adelante un negocio que en un medio tan machista como el Bolivia no es fácil, ¿no? No, y esa es una constante en toda la serie, ¿no? Toda la street food dedicada a Latinoamérica, de los cinco capítulos solamente uno no está protagonizado por una mujer, ¿no? Todos los demás, el tema de género es muy importante, como tú decías, ¿no? Y creo que hay esta reivindicación de la mujer como una suerte de reservorio también de la tradición y qué sé yo. Lo que no sé es de qué punto termina siendo una reivindicación o recaer también en un cliché. Y por otro lado, como decías, o sea, este reflejo de la... Yo no sé cuán típico es el relleno de papa en La Paz, lo siento mucho por los paseños, pero la versión de Netflix es lo que nos pasa a los cochabambinos cuando probamos un plato cochabambino fuera de nuestra ciudad, ¿no? O sea, es la versión micro reducida, ¿no? Es como cuando te sirven un pique pequeñito con arroz en Santa Cruz, digamos, ¿no? O sea, quieres maldecir a todos los dioses del oriente. Evidentemente, sí, los rellenos paseos que se muestran a la vez son chiquitos, son bien chiquitos. No sé, yo... Yo no había visto, sinceramente, ese local, lo que se ha puesto callejero. Y además hay algo que conversamos sin duda antes, era que hay algunas, al margen de las protagonistas, digamos, que la Emiliana es la principal, pero hay otros secundarios, hay una pareja que a mí me gusta más, que me parece más interesante como personajes, que es la pareja que hace apis, pasteles y buñuelos, que tiene unas intervenciones bastante hasta picarescas, con alusiones hasta sexuales, y me parece más interesante como personajes. Pero además de eso, hay una especie de especialistas, una especie de especialistas que aparecen ahí, sobre todo una chef de Gusto, que hace algunas como análisis, intervenciones fuera de lugar o mínimamente demagógicas, ¿no? O sea, que no es además decirlo, por ejemplo, el plantear que las comidas o las cadenas de comida transnacional en Bolivia nunca han triunfado porque hay la comida callejera, lo que es mentira. O sea, ¿qué es el Burger King? Tenemos un candidato a la vicepresidencia que es duele del Burger King. O sea, si no ha triunfado por el Burger King, no sé dónde estamos. No me gusta este tipo de demagogia para activistas, digamos, ¿no? De los que tienen que decidir si fue golpe o fue fraude. Lo pasado, digamos, es facilismo, digamos, de querer, si aquí la comida callejera le ha ganado a la guerra, a la comida transnacional, ¿no? Que es mentira. Sí, lo que dice esta chef, Marcia Taja, es complicado, ¿no? Porque hoy día yo creo que la comida más popular, y eso lo hablábamos, es el pollo frito y además frito al estilo sureño estadounidense, digamos, ¿no? Entonces, tantas cadenas nacionales que hacen eso y que son súper exitosas. Y más bien, incluso el relleno de papa es así como una comida rápida con una técnica de cocción bien poco tradicional, ¿no? Si pensamos en la comida típica tradicional boliviana, son guisos, ¿no? Son esos guisos en los que el tiempo hace la alquimia, ¿no? Es cierto, dejamos cocinar los ajíes hasta que los ajíes adquieran todos esos sabores que nos recuerdan a la infancia, ¿no? Y más bien, yo en realidad veo en nuestro país una suerte de desdén hacia nuestra comida realmente original, digamos, ¿no? O sea, más en Cochabamba. En Cochabamba hay una dictadura del silpancho y del pique, que son básicamente comidas fritas, que están muy buenas, pero que traicionan un poco a esta tradición del granero de Bolivia, ¿no? O sea, de comida de campo, comida rural, comida de cuchara, ¿no? Como el avaspecto, como los ajíes de flores de chirixi, otro tipo de comida que creo que puede ser mucho más profundo, mucho más decidora de lo que Cochabamba alguna vez fue, digamos, ¿no? De hecho, claro, los platos como los que dicen el pique o el silpancho son platos que se han popularizado, se han vuelto tan, tan protagónicos, porque se acomodan mejor como estos estándares de comida rápida, ¿no? El pique se ha vuelto mini pique, el silpancho se ha vuelto tan capecho, entonces se ha acomodado hasta la lógica, digamos, de fast food, medio criolla, digamos, que tenemos acá, y como dices, ha ido ensombreciendo, ha ido desplazando a los platos más tradicionales, que son los que se comen, no necesariamente al paso, sino incluso los famosos agachaditos, o tomándose el tiempo que en el valle es diferente a otros lugares, ¿no? La famosa tradición de los platos por día, digamos, que es diferente a la que rige, digamos, la comida rápida. Bueno, no sé, pero son cosas que a mí, en todo caso, entiendo que es un producto estándar para grandes públicos, para promover cierto turismo, que ahora es imposible, porque ¿cómo podríamos ir a La Paz a buscar esos rellenos ahora mismo? Nosotros seguramente podríamos llegar, o llegaríamos enfermos del coronavirus, ¿no? Y probablemente ya no esté Doña Emilia, probablemente ya no estaría dedicada a otras cosas, o sea, es un poco también desfasado en ese sentido, digamos, tal vez sea una serie que sirva para el día después de la pandemia, así es que todavía estamos y hay todavía comida rápida y rellenos, paseños, o sea, pero bueno, además hay cosas de esas que me molestan, cosas que son realmente cierta demagogia, así que no me gusta del discurso, que me molesta más que le digan como bolivianos, que están como dándoles un discurso complaciente a las grandes cadenas, ¿no? Como plantear una disyuntiva entre la hamburguesa y el api, que a mí me ha indignado a esa disyuntiva, no sé en qué momento se plantea la disyuntiva de comer una hamburguesa o tomar una, no sabía que se comían y tomaban a la misma hora o en las mismas circunstancias, ¿no? Ese tipo de cosas que a mí me molestan, digamos. Más sea de eso, creo que igual lo van a ver, o sea, que no tiene sentido ni recomendarla ni hablar mal, sino así para nosotros es una excusa, ¿no? Para hablar de otras pelis que nos interesan más, de comiditas que nos interesan más. Exactamente. Bueno, empezaremos entonces a hablar bien de la comida. Súper. Bien, comenzamos entonces a hacer el recuento de las películas bolivianas, ¿no? Un saludo a los que nos están viendo, hay varias personas conectadas, Gerson Salinas, Alejandra Guardia, Nalia Bat, María Fernanda Soria, algunos están comentando y pues por ahí pueden comentar también si se acuerdan de alguna escena donde hable de comida, ¿no? Y también ahí podemos ir luego complementando. Entonces, bueno, comenzamos entonces con el primer bloque, vamos a hacer dos partes y empezamos hablando de esta primera parte. Bueno, la primera parte es una suerte de la comida como ritual, ¿no? Y vamos a hablar de dos películas que nos gustan mucho. Una es básicamente una de las piedras fundamentales de nuestra cinematografía, a pesar de que pueda ser criticada por distintas razones. Además, es una película que amamos mucho, que es Vuelve Sebastiana, del 53, la obra más celebrada y más querida de Jorge Ruiz. En esta película, no sé, Santi, ¿tú te acuerdas el momento en el que la comida se convierte en una suerte de ritual de encuentro? Sí, claro, digamos, no me acuerdo, pero evidentemente cuando Sebastiana se pierde, digamos, la no se encuentra con, bueno, ella es, de otra cultura, se encuentra con un niño aymara, ¿no? Y el chipaya se encuentra con una aymara que le invita, ¿no? Le invita su comida, porque con todas las cosas, la comunidad de un chipaya de Sebastián se ha sufrido una carestía tremenda por la sequía. Entonces, él le invita, y le invita pan, además, ¿no? Le invita algo que probablemente el pueblo de Sebastián es algo imposible de conseguir. Esos son los momentos más sublimos de esa película, ¿no? Es el encuentro, además se encuentra entre culturas indígenas, ¿no? Es el encuentro entre los otros, ¿no? Es una belleza esa escena, ¿no? Sebastiana solamente tiene papa y chuño, y el niño aymara tiene algo que para nosotros puede ser muy humilde ahora, pero que en ese momento para Sebastiana parecía algo, como tú dices, casi lujoso, y además exótico, ¿no? Entonces, es realmente a través de la comida que estos dos personajes se encuentran, y es también esa comida la que seduce a Sebastiana para que quiera irse al pueblo aymara, ¿no? Y al final, ese encantamiento se va a convertir en una suerte de camino para revalorizar y volver a lo que realmente es, ¿no? Que es abrazar la cultura chipaya, ¿no? Es un momento muy hermoso, y realmente creo que si en Bolivia muchas veces no le damos mucha atención a la comida a nivel técnico, por ejemplo, sí le damos al significado que tiene la comida, ¿no? Al encuentro, creo que para todos nosotros, o sea, seguramente ser boliviano tiene que ver mucho con almorzar en familia los domingos, ¿no? Y además compartir y comer con las manos de la misma fuente, ¿no? Creo que el ahtapi es algo que nos define mucho, y ese pequeño ahtapi es muy hermoso en esa película, ¿no? Y está bellamente fotografiado en la película de Ruiz, ¿no? De ahí, bueno, vamos a saltar bastante, creo, vamos a ir a una película, igual que en la que la comida también es un ritual, es plato paseño. Bueno, sí, el primero es un mediometraje de docu-ficción, docu-drama, si se quiere, este es un cortometraje de Carlos Piñeiro, 2013, si no me equivoco, firmado bellamente en blanco y negro, que lleva por título de porcilla el nombre de un plato, es el plato paseño, y la ritualidad que hay en torno a su elaboración, digamos, a su confección, ¿no? La ritualidad que hay en torno a su relación entre los vivos y los muertos, ¿no? Exacto, ¿no? La paz es una ciudad en la que abundan los milagros, ¿no? Respirar, caminar, es un milagro en la paz, y comer también, ¿no? Digerir es un milagro en la paz. Pero uno de los grandes milagros paseños es justamente el plato paseño, ¿no? Este vehículo, digamos, que se utiliza en la película, que es absolutamente hermoso este plato tan simple, pero tan mágico, con habas, papas, queso frito, y qué sé yo, al final se convierte también en la celebración de la vida del difunto, ¿no? Que al fin y al cabo, el gran giro de este documental es esta ofrenda que se hace a los muertos a través del alimento que más amaban en vida, digamos, ¿no? Yo también estaría feliz de que ofrezcan por mí un plato paseño cuando muera, a pesar de ser cochabambino, ese es otro plato que se les puede atribuir a los paseños, que un cochabambino ame su comida. Sí, sí, no, por ejemplo, en esta serie, se extraña que no se mencione platos como ese, a mí me preguntan, ¿no salen las yauchas, digamos? O sea, hay una cosa, o sea, el privilegiar ciertos personajes hace que se olvide de platos y rituales también en torno a esto, por ejemplo, las comidas y las funciones rituales que están desplazados en orden o para dirigir una agenda mayor. Estoy volviendo otra vez a este street food. Sirva la oportunidad también para hablar bien del cine de Carlos Piñejo, que no habíamos hablado antes de él, de los mejores cineastas de la última década, probablemente en Bolivia, que este año debía estirar y esperemos que esté todavía sirena. Bueno, su primer largo, que por cierto también está filmado en blanco y negro como un rato pasé, ojalá teníamos la chance de verlo este año. Buenísimo. Bueno, seguimos, ¿no? Ahora hacemos un segundo bloque, ¿no, Lucho? Sí, hacemos un segundo bloque. Alejandro Lleana, por ejemplo, nos recuerda de, nos dice de Zona Sur, que también había como una escena ahí con la comida, ¿no? Bueno, que se acuerda con el Aptapi y creo que también una escena hablan del ají de Fideo, ¿no? Sí, cierto, sí. Sí, sí, sí. Lo acusan al chango Jailón de... El chango Jailón acusa de comida de cholitos, ¿no? Una cosa así. Con ese lenguaje clasista que tiene. Pero sí, igual yo me puedo sentir un poco ofendido que el ají de Fideo sea reivindicado como paseño. Hay debates mayores, más que de... Hay incluso la pelea entre... Yo sé de, por ejemplo, este compañero Alejandro que ha tenido peleas más furiosas incluso por el entorno al anticucho o el mismo relleno que es reivindicado por los peruanos. Bueno, es el que... Uno de mis materias favoritas que es pelearnos por cosas inútiles, ¿no? Bien, continuamos entonces con el segundo bloque. Ahora vamos a... Bueno, hablamos de otro documental, ¿no? Que se hizo hace tiempo, que es el por qué quebró McDonald's. Bueno, este es un documental que básicamente es casi predecesor. Dudo, no sé si lo hayan visto los de este... Sinceramente, pero es como predecesor en el discurso, en la tesis que plantea la idea de que... O sea, el título, de hecho, de este documental de 2011, de Fernando Martínez, ya no sé de qué va. Aunque en realidad es un título también bastante... mentiroso, ¿no? Por decir una manera, porque el documental va precisamente de una suerte de reivindicación de las tradiciones culinarias, de las vidas caseras, y también intenta demostrar como este fracaso de la comida transnacional, corporativa, y atribuirlo al boom de la comida callejera, lo cual yo por lo menos mantengo es una media verdad, cuando no una mentira. O sea, no existe eso. Lo que tenemos aquí son básicamente cadenas de comida, digamos, local, que también pueden o no desplazar las comidas callejeras y lo están haciendo. Bueno, y en La Paz y en Santa Cruz sí que hay muchas cadenas de comida rápida que son exitosas, sí. Incluso el mismo documental se refuta, ¿no? Cuando básicamente entrevistan a las personas que trajeron a McDonald's, reconocen que no era un tema de quiebra, sino es más bien por las condiciones de país riesgo, que es Bolivia, que McDonald's decidió retirarse. Lo que es muy valorable de este documental son algunas de las entrevistas que hace, ¿no? Porque a diferencia del documental, bueno, del reportaje en Netflix, sí entrevistan a gente muy estudiosa de la historia gastronómica del país, concretamente a Beatriz Rossells, que debe ser como la gran sacerdotisa de la gastronomía boliviana y a Ramón Rocha Monroy, ¿no? Que realmente el ojo de vidrio despliega su carisma y su gusto por la comida en este documental, ¿no? Y nos recuerda que de los siete pecados capitales, cinco de ellos son afecciones del alma muy terribles y dos de ellos son del cuerpo, pero que no deberían hacer daño a nadie, ¿no? Exactamente la lujuria y la gula. Básicamente el Ramón y el documental hacen una suerte gran elogio de la cocina nacional, pero a mí hay una cosa que me perturba además de la falacia con la que comienza el documental y tratar de hacernos creer que realmente la comida rápida que a nadie le gustan las hamburguesas en Bolivia, hay una cosa que me molesta también y es, o sea, yo muchas veces siento que la gente que hace películas sobre comida es gente que no cocina o que no le gusta cocinar, entonces hay como una lejanía realmente con el producto, ¿no? Bueno, sientes como que el realizador es un turista dentro del mundo gastronómico y eso para mí que como ustedes dos saben la cocina es una de mis aficiones principales es incómodo, ¿no? Me parece como que hay un traje nuevo y que no saber exactamente dónde emplazar la cámara y de qué hablar y qué preguntar, ¿no? Sí, es cierto, comparte con este trabajo digamos de esta idea de usar digamos el cine y la comida como un gancho más turístico, exótico, digamos, para generar cierta expectativa digamos más económica probablemente que cultural sobre un lugar. Bueno, avanzaremos nos queda un documental también mediometraje que no doy cuenta tenemos más cortos y medios que largos aquí, creo que el único largo en el sentido es justamente porque quiero más donas y este es Ciudadela es un documental de Diego Mondaca de 2011 es un documental que está ambientado en la cárcel de San Pedro de La Paz la ciudadela alude y bueno aunque no va sobre la comida algunos de los personajes reales centrales son reclusos internos que se dedican a la elaboración y venta de comidas dentro del penal de San Pedro. Sí, una de las cosas al ser un documental muy muy meditativo digamos y que tiene planos muy largos perdón secuencias muy largas y qué sé yo le dedico un tiempo al proceso de preparación y creo que a diferencia de otros productos audiovisuales sobre cocina logra captar hasta cierto punto el ritmo que tiene el cocinar el tiempo que toma picar finito yo creo que para una cosa somos maravillosos los bolivianos y es para picar finito los vegetales ¿no es cierto? en estas nuestras sarsas salsas y demás variables bueno que en realidad no son salsas pero bueno nosotros les decimos eso y está bien digamos ¿no? pero 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 digamos logra logra aproximarse a eso y logra aproximarse a algo que creo que es lo que intenta reflejar también el documental de Netflix que es esta relación entre el hacer comida no solamente como 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 un elemento de supervivencia sino también para situarte en un lugar dentro de la sociedad ¿no es cierto? y en la ciudadela las personas que preparan la comida tienen un lugar de prestigio especial porque al fin y al cabo son los que guisan y hay una cosa que sí quería decirle al principio pero si hay algo que nos ha mantenido cuerdos en este momento de pandemia a muchos ha sido evidentemente el ver películas y series y demás cosas pero por otro lado el guisar ¿no? yo creo que en el guiso muchos han encontrado la salvación y todos se han convertido en pequeños chefs ¿no? o sea hace mucho que la cocina no era tan democrática ¿no? ahora podemos ver a gente que eran analfabetos gastronómicos de panes maravillosos ¿no? o sea es un momento que a mí personalmente me parece muy lindo digamos ¿no? en ese sentido sí es cierto es cierto se habla mucho de cocinar yo no soy particularmente de los que están no soy más no soy más consumidor que hacedor pero es cierto que la posibilidad de dedicarse a comer y a cocinar con un rigol una disciplina incluso mayor que la producción laboral es algo que se ha impuesto durante las cuarentenas ¿no? la pandemia es algo por eso tal vez es algo que los interpela tan directamente en este momento ¿no? de hecho de hablar de las comidas y claro Street Food también tiene algo por ejemplo tiene algo así como nostálgico o sea el hecho de no poder hacer ni comer ni antojarse ni siquiera bien esas comidas de las que se hablan yo realmente sufro más que por el relleno digamos del programa o del episodio por la api y el pastel una de las cosas que más extraño de esta pandemia que lamentablemente no sé hacer no sufra Santi adopta la política no la política adopta el bicho punk y do it yourself hazlo tú mismo aprende como el grupo de instagramers del mundo bueno creo que ya hemos llegado creo que ya nos hemos pasado nuevamente nuestra 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 tradición pero bueno hablar de comida igual siempre es una oportunidad para extenderse sí buenísimo bien sí hemos tenido varios comentarios en el canal y buena página y bien bueno hemos llegado al final nuevamente agradecerles Andrés Santiago y invitarlos nuevamente a la página a revisar o rever los capítulos de unos 400 segundos en la página del canal de YouTube y también en la página de la Ramona en donde va a estar pues ya colgado el video de este programa el quinto programa y con el sexto nos vemos el próximo viernes a las seis y media muchas gracias chicos nos vemos entonces gracias muchas gracias adiós gracias a todos